Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días. Este con las campanas desde Argentina estamos saludándolas muy emocionada, qué belleza, qué buen recibimiento. En casa tenemos un reloj. Este. Dándole la bienvenida a todos y a todas a este Facebook Live de Linka de parte de la doctora Leticia Domínguez y su servidora a la bioquímica Cecilia Fernández. Bueno, es un gusto tener en este mes de marzo nuestra Facebook Live con la doctora Liliana Lili, nuestra querida Lili, pero es la doctora Liliana Morullí desde Argentina. Este además de ser una extraordinaria amiga amada y un una persona y un ser humano increíble tiene una carta con profesional impresionante, por lo cual la queremos este este que nos comparta un poco de todo su conocimiento para el un tema que ya lo vieron es un tema poco entendido a veces, a veces muy mal entendido o exageradamente entendido, entonces ya no sabemos las mamás ni que con qué limpiar, ni qué hacer, y sobre todo es cierto que es lo que ella nos va a platicar si todos estos químicos si nos afectan. Pero quiero dar un poquito de su de su currículum, nada más para presentarla de la manera adecuada a la doctora, la doctora Liliana Morullí, ella es médico pediatra, de homeópata, naturópata, y de capacitación fitomedicina. Ella está entrenada en medicina biológica, protocolos biomédicos, el Inca, y es el nuestras grandes médicos que tiene con nosotros desde el dos mil doce hasta dos mil veinte, ocho años cada año, su fidelidad y sus ganas de aprender es se reflejan y el último capacitación y que ha tenido es un posgrado en salud ambiental y por eso le porque tiene muchos temas pero por eso pedimos este tema de hoy todo lo que es la carga tóxica para poderla entender de una manera práctica y este sencilla para nosotros los padres de familia. A ella también ha sido capacitada en el laboratorio de Great Plains en temas de ácidos orgánicos, entonces tiene todo, ahora sí que toda la película completa para poder atender a niños en temas de neurodesarrollo. Pues bueno, Lili, muchísimas gracias y como te dije, Leti por ahí le mando muy temprano un recado, saludándote, deseándonos lo mejor para esta plática y bueno, sin más perámbulo, este Lili, bueno, te dejamos, sí, en horas y toda tuya la pantalla para que nos platiques todo este tema de carga tóxica en en el ambiente en casa. Muchísimas gracias expresar con nosotros. Gracias, muy amables, siempre me es muy grato estar con ustedes, las amo a todas, tenés razón, siempre estuvimos formándonos, siempre a mí me me tratan como estrella de Hollywood porque dicen que cada vez que entran donde está el los médicos certificados, tengo toda una columna, ¿no es cierto?, de estrellas, pero siempre fui con muchas ganas, con mucho amor, siempre buscando aprender más y saber, ¿no? Porque ser un profesional que doy gracias a Dios de mi entorno, no tener esta situación de enfermedad en mi familia me motivó a partir de los pacientes, ¿sí? A partir de que me llegaron pacientes, yo me motivé en aprender, en estudiar, desde el primer paciente que me vino a consultar, que no sabía nada y que justo hacía poquito que iba a estar la primera venida de ustedes a Argentina, que fue en el dos mil, creo que once o doce, ahí que vinieron a la Argentina, que los conocí ahí en el centro, y bueno, de ahí ya me enganché y bueno, seguí fiel a ustedes. ¿Por qué elegí este tema? Primero porque me parece que es una realidad mundial, vivimos tiempos difíciles, poco valorados con respecto a lo que es cambio climático, todo lo que es contaminación ambiental, el tema es grande, sí, como contaminación ambiental, pero si vamos tomando de a poquito son muchas cosas y ahora con lo que estamos viviendo mundialmente, la contaminación se multiplicó de manera impresionante, porque todo el material descartable que se está usando, no sé dónde va a ir a parar, ya en el océano flotan islas de todo, te puedes imaginar lo que es ahora, ¿no? Entonces, lo interpreté como que parte también de intervención que hacemos nosotros, como esto es una intervención muy integral, ¿sí? Vemos varios aspectos, vemos cambio alimentario, hábitos saludables, por supuesto que todo lo que es salud intestinal, que es fundamental, todo lo que es suplementación nutricional, viene otra situación importante, porque si la fundamentación de lo que nosotros hacemos es bajar la inflamación, desintoxicar y nutrir. La palabra desintoxicar, si estamos limpiando, también nos trae a la memoria que también nos tenemos que seguir intoxicando, ¿no? Entonces, todo nuestro entorno, ahí está lo que me parece fundamental, porque esto es como yo digo que un vaso con un agujerito, nunca lo vamos a llenar, porque el agujero está, entonces si yo no dejo de contaminar mi ambiente, el niño tampoco, o las personas, niños, porque esto es para toda la familia en realidad, porque nosotros estamos viendo una parte de la realidad actual, pero y todas las enfermedades crónicas de nuestros adultos y de nosotros mismos, ¿no? Cómo estamos acumulando, cómo estamos enfermando cada vez más, y todo lo que es ambiente, todo lo que es tóxico, tiene mucho que ver, ¿sí? Entonces, yo a veces cuando hago la intervención con un paciente nuevo, hablo tan rápido porque quiero dar en tan poco tiempo muchas cosas, ¿no? Pero siempre le dejo un huequito también por lo que lo llamo yo, bajar la carga tóxica ambiental, ¿sí? El término carga tóxica total es un término de indicadores, ¿sí? Que se usa en el ambiente porque es marcar indicadores y es todo muy estadístico. Yo le llamo carga tóxica ambiental y ambiental y ambiente casa, ¿no? Es decir, casa y nosotros, casa y nuestro entorno, casa y el jardín, casa y la plaza. Tendríamos que ver ahora cada vez un poquito abrir, ¿no? Estos cuadros. Y entonces lo fui dividiendo un poco, ¿no? Entonces cuando uno hace la consulta dice, bueno, ¿en qué aspectos vamos a ver? Entonces yo siempre empiezo un poco con la casa, es lo principal que es agua y aire, ¿no? Que es nuestro entorno. ¿Qué agua consumimos? ¿Dónde sacamos? ¿De dónde viene? ¿Sí? Es muy importante ver. Hay cada vez como grupo familiar buscamos entornos más saludables y vamos hacia el interior, ¿no? De nuestras ciudades, ¿no? Esos núcleos urbanos tan cerrados, qué sé yo, está cada vez como que ensanchando y la gente, yo veo la tendencia a tratar de salirse, ¿no? De esos centros tan, porque en realidad son muy contaminantes y se van más hacia el interior. Y ojo porque, bueno, mucha gente usa el famoso pozo de agua, vertientes, entonces tenemos que ver también el entorno donde estamos. Entonces el agua es muy importante, depende de dónde estamos viviendo, ¿sí? Y ver la calidad y poder mandar a analizar. En cada lugar hay lugares donde se analiza el agua, ¿sí? Entonces empezar a averiguar quién puede analizar, tomar muestras, si es agua de pozo, si es agua corriente, si es agua de lluvia, porque también fue muy promocionado y veo que hay muchos emprendimientos que están tratando de recuperar el agua de la lluvia, pero ojo, si está cerca de fábricas, ¿no? Porque eso viene contaminado también. Si está cerca de minería, si hay cerca... Hay que tener en cuenta muchas cosas, pero yo siempre digo, no se compliquen, hay que descomplejizar y solamente usar el sentido común. No hay que ser especialista, ni tener cátedras de muchas especializaciones, sino el sentido común. Observación y sentido común. Y averiguar, y preguntar, ¿eh? Llamar, decir qué pasó, dónde sacan, de dónde viene el agua, eso me parece fundamental. Luego el aire, el aire también. Es importantísimo ver, si contamos con equipos de tipo aire acondicionado y todo, lavar los filtros. ¿Sabes cuánta gente no lava el filtro? Yo le pregunto, ¿usted limpió el filtro de su aire? Cuando antes de empezar el verano y antes de empezar el invierno si están de frío o calor, y vos sabés que mucha gente dice, ay, no lo revisé. Ah, otra cosa, el tanque de agua. ¿Cuánta gente no revisa su tanque de agua? Han encontrado de todo en los tanques de agua, porque a veces las tapas vuelan cuando hay tormenta, vientos altos, y queda la interperie eso. Y animales muertos han visto, y hay de todo. Hongos, flotan algas, impresionante. Eso es, hay que, siempre hay que revisar, controlar, observar. Una duda que me pregunto siempre ahora, ¿sabes qué? Antes eran de fibrocemento, ¿sí? Los tanques, ahora son de plástico. Y viste que con los plásticos, no sé, tendría que empezar a averiguar con los ingenieros, a ver que me cuenten de qué plásticos son, si tienen bifenoles, porque muchos son disruptores endóctrinos, y en lugares donde hay mucho calor, siempre sabemos que los plásticos sometidos a las temperaturas pueden eliminar tóxicos. Entonces, bueno, habría que empezar a averiguar todo eso. Y pero con tiempo, esto se hace, viste, día a día, no es que en un momento vos empezás y te... No, que bueno, es como una... Yo les digo que son como pequeños clips que uno hace. Bueno, fíjate esto, averiguá aquello, dividirse en la familia, bueno, yo me ocupo del agua, vos ocupate del otro, a ver, averiguar. Pero como parte integral, porque es para la salud de la familia, no es solamente el niño, es para la familia. Porque todos padecemos enfermedades crónicas en distintas áreas de acuerdo a la susceptibilidad, porque puede ser piel, digestivo, respiratorio, geniturinario y mental. Entonces, eso es muy importante para la familia. Una vez que veo agua, aire, entonces, bueno, veo cómo higienizo mi casa, ¿no? ¿Qué utilizo? Y yo era una... Cuando era jovencita, allá, ¿no? Y yo veía esos productos de limpieza y dije, ¡ay, qué fabuloso! Y yo quería ser una ama de casa fabulosa. Claro, me compraba todo, ¿viste? Limpia el vidrio, limpia esto, limpia. Tenía una... Abría mis cajones y vos veías todo lleno de... Yo me sentía feliz. Digo, bueno, yo soy una buena ama de casa porque compro todo, tengo todos los productos limpios en mi casa. Claro, después cuando empecé a estudiar, empecé a ver y después empecé a mirar las etiquetas, yo dije, ¡guau! Cuántos químicos que tengo en una sola estante de la alacena. Todo eso al alcance de todos, ¿no? Y dije, guau, guau, qué cosa, ¿no? Y ahí empecé a aprender, dije, qué lástima, ¿no? Que la industria no piensa en salud, ¿sí? Está bien, piensan en la economía, sacar un producto que tenga esto, aquello, todo, bactericida, acá, acá, pero no saben... Se olvidan de una parte, que nosotros somos biológicos también, ¿sí? Entonces, si el producto es bactericida, insecticida, fungicida... No va a quitar que también pueda dañar nuestras propias bacterias naturales, nuestros honguitos naturales, que son buenitos, que viven con nosotros y a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, ahí es donde se empieza a cuestionar, ¡uy! Me cuidan, pero por otro lado no me cuidan tanto, porque, está bien, no permiten que crezca, pero también yo soy biológica, así que bueno, así que ahí fue cuando me hizo un clic, ¿no? De pensar, bueno, qué cosa, ¿no? ¿Cómo puedo congeniar con todo esto? Y bueno, la industria creció, creció, creció y bueno, fue cada vez más compleja, los productos fueron cada vez más complejos y bueno, y después me puse a pensar, ¿es necesario también tener tantas cosas? Cuando yo era joven y mi abuela limpiaba y todo, yo veía que tenía pocas cosas, ella se arreglaba con vinagre blanco, ¿no? El vinagre común, usaba el bicarbonato, usaba jabón blanco rayado, tenía al lado de la pileta con la esponjita, ¿no? Usaba bórax, claro, y ahí limón, el limón es muy bueno también, entonces lógico, ahí dije, bueno, volví a recuperar, entonces empecé a buscar, ¿no? Uno dice, googlea, empieza en la universidad de Google, empezar a buscar recetas y todo, bueno, y después, por suerte, hay todo un grupo de personas que están recuperando, ¿no? Y entonces tenemos todo un mercado sustentable en ferias, en microemprendimientos y todo, que están produciendo un montón de estos productos con una conciencia ecológica de sustentabilidad, de amigable con el, como dicen, ¿no? Amigable con la naturaleza y cuidar un poco todo, porque en realidad también todos esos productos entran a un sistema de desagüe, eso va creciendo, se van a las aguas, se van acá, se van a la tierra, se van acumulando, y bueno, y hay también una responsabilidad social, ¿no es cierto? Con nuestro entorno, ¿no? Es la individualidad de uno, ¿no? Y yo me cuido mi casita y todo, y el resto, ¿qué? Entonces, viste, uno tiene que tener también un pensamiento de que, ¿qué le dejamos a nuestros futuros, no? A veces pienso, ¿no? Que siempre lo comento y hablamos a veces con la doctora Marcela Rona, siempre lo decimos en los, que ella siempre se hace acordar de esa frase que yo digo, mi preocupación es el futuro, ¿quién nos va a cuidar a nosotros, no? ¿Quién nos va a reemplazar? Esa es una cosa que a mí me está preocupando, ¿quién va a manejar colectivos? ¿Quién va a estar en una caja? ¿Quién va a ser un cajero de un banco? Médicos, ingenieros, arquitectos, ¿viste? Si no empezamos a cuidar esta población que van haciendo, estos niños, este futuro, ¿qué va a pasar con el que? Porque la estadística, vos viste que hay una predicción, ¿no? Del 2025, uno a uno, ¿no? Siempre dicen, y yo pensé, dije, no, no, no me parece, ¿viste? Uno dice, no, esto va a mejorar, y por lo que vemos, viste, estadísticamente, nos está mejorando, ¿no? La prevalencia de niños con trastornos en la edad de desarrollo, enfermedades crónicas, cáncer, todo van aumentos, no es que van disminuyendo, y eso que estamos mejorando en tecnología, ¿no? En salud. Impresionante, vos hablás de nanotecnología, robótica, y qué pasa con lo básico, ¿no? Estamos trabajando, hilamos muy finito en salud con cosas especiales que salvan vidas, ¿eh? Yo no niego eso, ¿eh? Están salvando vidas, y a veces, en años pasados, esa persona que padecía eso se moría, y ahora no, prolongan, mejoran, hay cosas, pero lo después, lo otro, ¿no? Lo que es, lo que uno hace proyección a futuro, me parece que estamos muy perdidos en salud. Me fui, me fui, pero bueno. Sí, a ver, nada más vamos a, hablando de, estamos hablando de disminuir la carga tóxica. Sí. Ya tengo algunas preguntas, yo creo que si las vamos introduciendo. Sí. En tu plática, desde primero el agua, platicar un poquito más del agua, y en cuanto, ¿cuáles son, para ti, los mejores filtros, que es una de varias preguntas, buenos filtros de agua? Siempre. Para la casa, o para tomar, o que si, y cuáles son los buenos, y si todos deben quitar el flúor, o si es el mejor es el de osmosis inversa, ¿cómo, cómo, cómo, platícanos un poco más de todo este tema del agua? En general, bueno, la tendencia de actual es la que, la que dicen que saca mejor todos los metales pesados, es la de osmosis inversa, ¿sí? Es decir, en la que son los comunes, que es por carbón activado, viste, por piedra, ¿no? Pasan por piedras volcánicas, carbón activado, quedan recibos metálicos, ¿sí? Todavía quedan. En cambio, el de osmosis inversa es como un aditivo que se le agrega, y es donde se supone que ya filtraría todo, ¿sí? Yo siempre digo que el agua, bueno, nosotros, por ejemplo, yo estoy en Buenos Aires ahora, y el sistema de aguas corrientes se llama AISA. AISA, lo que nos garantiza, y eso sabemos por los análisis y todo, que bacteriológicamente está bien. Entonces, no hay que hervir, porque antes hacían, y yo creo que concentran más, ¿sí? El agua hervida, yo le tengo un poquito de miedo al agua corriente hervida, porque ahí concentramos más metales, porque los químicos ya usan demasiados químicos, lo que entonces nos aseguran la parte bactericida, pero bueno, quizás para hacer higiene, para todo eso, estaría bien. Por eso, a veces yo recomiendo, bueno, en general, todos los que hacemos, estamos en ambiente y todo esto, es recomendar empezar a tener y pensar y invertir. Yo siempre digo que esto es inversión, no es gastos, ¿no? Comprar este tipo de aparatos desde la entrada del agua a la casa. Claro, tendrían que empezar las industrias. Bueno, yo siempre digo que esto es un juego de usuario, o, claro, de usuario y el que nos provee, porque si todo el mundo empieza a exigir que empiecen a producir, y dicen, cuanto más personas compran, más barato va a ser el producto, porque la producción siempre baja los costos cuando, pues, por cantidad. Entonces, motivar a todos, a empezar a pedir, a pedir, que hagan y que todo, yo creo que quizás hay productores que, o fabricantes, industrias, que podrían pensar en esto, ¿no? En que es necesario la adquisición de equipos más industria, más, más importante, ¿no? No solo el filtro individual del carrito, o el de la canilla, o el de la ducha, porque ahora, bueno, ahora por suerte vienen como combos, ¿viste? Que vienen del filtro de grifo, más el de la ducha, porque se olvidan también que con el agua caliente se vasodilata y entran más rápido los químicos al cuerpo, ¿no? Así es. Entonces, la mentalidad, claro. Entonces, sería, la recomendación es buscar un filtro antes de que entre a casa, para poder, para que pudiera ahí desde el, antes de que entre a cualquier parte de la casa, sea la ducha, sea la barra en cocina, ropa, todo, esté totalmente limpia, ¿ok? Este, y platica un poquito, porque ese es un tema, el agua caliente, si tengo filtro en mi cocina, pero no, el agua, por ejemplo, aquí en México, está llena de cloro, como dice, vibra de bactericidas, pero el cloro caliente se vuelve cloroformo, entonces los niños, y se vayan con el agua muy caliente. ¿Qué nos puedes comentar de todo esto? En general, de por sí, la tendencia actual es no bañarse muy caliente, ¿sí? Exacto. Porque tampoco, porque eso es inflamatorio, también, ¿no? Exacto. Tiene que ser una temperatura media, ¿no? O sea. Un poquito más alta de lo que es el cuerpo, nosotros tenemos 36 y media, 37, entonces me parece que un poco más elevadito y ya está, ¿no? Tener con 60 grados, porque yo he visto equipos que vos ves la temperatura y están a 60 grados, no es necesario tener tan, tan fuerte el termotanque, tanto, me parece que tendría que ser mucho más templada el agua del baño, y aparte los chicos, por la termogénesis que tienen, no necesitan, ¿viste? Que ya generan más temperatura. Claro, hablando de lo que están, los niños están siempre, viste, desvestidos, y siempre tienen calor, y los piecitos, y vos los tocás, y están calentitos, porque es lógico, tienen una termogénesis impresionante por el crecimiento, ¿viste? Hay un motorcito ahí adentro que genera calor impresionante, entonces no necesitan temperaturas altas, ni para la comida tampoco, ¿viste? La comida en general a los niños no les gusta la comida caliente, ¿viste? Que siempre esperan y dan vuelta y vuelta porque les gusta el tibio, porque en realidad no lo necesitan. Ok, muy bien. Es importante. Y luego, perdón que te interesa. No, 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 y en este tema, en esta misma tema de los filtros, filtros de aire, y yo ahí también te preguntaría, los filtros del auto, porque a veces muchas personas usan aire acondicionado, y el filtro tiene 10 años el carro, y nunca se lo han cambiado, y empiezas con unas alergias horribles, y está en fin. Viste que en el auto, cuando son nuevos, ¿viste el olorcito eso que atrae? Exacto. Uh, esos son talatos, esos son poliuretano, y es un polivinilos, que son re tóxicos, por eso hay que dejar ventilando un auto nuevo, nunca tratar de subir, y menos niños pequeños, tenemos que dejar que se ventire todo eso, porque eso es impresionante, hay que tener mucho, mucho cuidado. Con respecto a también, tenés razón, los filtros, hay que revisar todos los filtros, yo no lo pensé lo del auto, tenías razón, mirá, lo voy a agregar ahora a mi concepto, lo del filtro, porque es verdad, bueno, lo que pasa es que uno siempre, yo me acuerdo, mi marido siempre dice, bueno, hace aceite y filtro, aceite y filtro de aire, es el compo que hacen cuando hacen las verificaciones y todo, en los autos, pero ahora, viste que ahora por esto del COVID, están en venta un montón de filtros de aire, ¿no? Exacto, exacto. Habría que reanalizar, ver, porque ahora ya hay hasta testeos de cómo está el aire ambiental, cuánto de dióxido de carbono, cuánto de estos, es interesante, eso también es, habría que empezar a incorporar como cualquier electrodoméstico en la casa, ¿no? Ahora tener, vamos a tener que tener filtros de aire, conversores, purificadores, ¿no? Así es, así es, y ok. Va complejizando nuestra vida, ¿eh? Un poco más para estar con mejor calidad, ¿verdad? Ok, entonces ya hablamos del agua, ya hablamos de los tóxicos en el aire, este, algo más, ¿qué otra fuente de tóxicos tenemos en casa? Importante, porque hay muchos. Si querés, vamos a compartir ahora un. Sí, muchas gracias. Un slide que me parece que que nos va a servir un poco como guía y nos ayuda y... Espera, a ver, lo hice macán acá, lo tengo que agregar acá, 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 y acá. No sé si se ven. ¿Lo ven? Sí, lo vemos bien. Sí se ve bien. Bien. Bueno, empecé por la cocina, porque para mí la cocina es un espacio que comparte mucho, ¿no? Y más ahora las casas modernas, viste, que está integrada ahora la cocina, ¿no? Se hace concepto abierto, no hay paredes, está como integrado en el estar completo de la casa. Y como, y yo quise visualizar que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y cómo nos rodeamos de un montón de cosas que son decorativas, que ayudan al ama de casa, que tienen mucho marketing y que es lindo y que es vistoso para ver, ¿no? ¿Cierto? Y no nos damos cuenta que nuestras alacenas pueden estar llenas de bifenoles, ¿sí? O polivinilos, poliestireno, dioxina, aftalatos, ¿no? En todos los artefactos que compramos, ¿no? Que nos llama la atención, que tienen colores para guardar los alimentos, ¿sí? Nos perdimos de usar vidrio, que es muy noble, ¿no? Y cambiamos por plásticos, ¿sí? Hay que tener cuidado porque los chinos son de muy mala calidad y estos sí eliminan mucho. Hay marcas que tienen un tipo de plásticos que son duros, que no son flexibles, que no tienen estalatos, que están más cuidados, que están sin bifenoles, ¿sí? Que es un compuesto que, por suerte, hay muchos trabajos científicos y fueron los que en realidad, a partir de ellos, se descubrió lo que producían, que se conoce como disruptores endócrinos, ¿sí? Compiten por la forma estructura con las hormonas nuestras, inhiben y ahí empiezan todo el desequilibrio que hay de las enfermedades por alteración hormonal. Entonces, por eso mucho van a ver sin bifenol A, ¿no? Muchas cosas que están las siglas ahora. Después teflón, aluminio, ¿cuánto hemos usado? Estuvo muy de moda el teflón, ¿no? En una época, hace diez años atrás, todos teníamos nuestras cacerolas y todo teflonadas. Y el problema con el teflón es que el teflón en sí no es el tóxico. El que es tóxico es el adherente que usan para pegarlo en el metal. Entonces, el teflón, mientras está impecable, no tenemos problema. El problema está cuando apenas se rayó. Ahí sí porque lo que se usa para pegarlo, ese material, al aluminio o al hierro, lo que usen como, sí, en general son de aluminio los artefactos. Y ese es el tóxico, ¿sí? Entonces, a veces recomendaríamos empezar a hacer la conversión. ¿Qué estamos ahora usando? Cerámica, ¿no? Sartenes de cerámica, se usa el vidrio, empezar a usar ese tipo de ollas, ¿no? Y no de aluminio. En sentido porque, bueno, parte, y aparte se observa, no sé si es internacional, pero nosotros acá tuvimos mucho hace veinte, treinta años, Essen, ¿no? La marca esta, Essen, de ollas de aluminio pesadas, gruesas, que eran lisitas, pero ahora si yo veo las que trajo, las que tenía mi mamá, miramos, están todas augereaditas, todo picadito, ¿sí? Por el ácido de los alimentos, así que todos esos metales lo hemos consumido, ¿no? Así que, bueno, hay que tener en cuenta eso, que tenemos que reconvertir. Bueno, lo que lo que se está usando y que lo que más inerte es, es el inoxidable quirúrgico, ¿no? Son costosas, yo reconozco que no son económicas, pero yo creo que uno vuelve otra vez a hacer inversión en salud, no en gastos, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es invertir en salud. Y de a poquito yo me fui renovando, las fui renovando de a uno, compré unas de tamaño como para que multiuso, entonces tengo una para hacer los famosos cucheros argentinos, con las sopas y todo, y bueno, íbamos usando y íbamos renovando, ¿sí? Hasta mismo yo tenía una cafetera eléctrica, pero era de plástico, y dije, ¡ay, qué estoy haciendo! Me agarraba la cabeza, yo misma me estoy boicoteando, y bueno, por fin, después averiguándome, conseguí una con acero inoxidable, porque hay en el mercado, entonces, bueno, uno va renovando, pero viste, nos pasa, ¿no? Y bueno, y después mismo de todo lo que usamos, entonces volvió a la madera, los cucharones de madera, ustedes en México, bueno, tienen un montón de cerámica, ¿no? Pero yo también me pregunto a ver de dónde son, ¿no? Porque si es un barro o hecho de un origen que esté en un lugar contaminado, cerca de... Viste que ahí empieza, bueno, uno tiene que empezar a ser investigador, ¿no? De ver dónde poder conseguir todas estas cosas, pero me parecen valederos volver otra vez a usar un poco lo que es más noble, ¿no? Y metales más nobles y eso. Después, y después yo uso mucho vidrio, por ejemplo, para el horno, ¿viste que hay esos vidrios templados y todo? Que podés tranquilamente preparar en el horno con vidrio, ¿sí? No uso... Bueno, acá hay un artefacto que ustedes conocen todos, el famoso microondas, ¿no? Que es... Uno dijo, bueno, fue la panacea de muchos, ¿no? Y cuánto daño produjo, porque como médica de guardia, no saben la cantidad de bebés quemados por el famoso calentamiento de microondas de la mamadera. ¿Por qué? Porque el calentamiento en microondas no es parejo. Como se concentra de acuerdo a la acuosidad de los elementos, depende de la concentración del agua dentro del alimento, va a estar más caliente uno que otro, ¿sí? Porque viste que es por vibración y descarga calor el cambio de electrón, ¿no? Cosa de química. Entonces, esas radiaciones, ¿no? Y ese alimento irradiado, yo creo que sigue quedando fibrando todo eso. ¿Cómo entra en el organismo, no? Eso no impactará también toda esa... A mí siempre me quedó la duda, ¿viste? Del microondas, de cómo después el efecto de esa energía que uno activó, cómo queda después en el organismo, si sigue también haciendo efecto dominó y sigue podiendo alterar nuestras células, ¿no? Y después esa cosa errática que tiene el microondas que calienta mal y que queda con esa energía media rara electromagnética que no sabemos. A su vez, si no está bien cerrado, eso filtra. Entonces, si estamos cerca, también puede afectarnos a nosotros. Entonces, es un elemento que mejor ya creo que hay que descartarlo de la cocina, ¿no? Sacar el microondas, buscar el horno eléctrico. A mí me ha sacado mucho para recalentar y todo. Para mí el horno eléctrico funciona muy bien, ¿no es cierto? Luego, con respecto a... Entonces, así... Y me parece que las comidas recalentadas tampoco sirven. Tenemos que aprender a ser más minimalistas también en lo que es consumimos como alimentos, ¿sí? Que sean frescos en el momento, siempre... ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la energía vital, las vitaminas y los minerales es fresco. Una vez que tomó temperatura, eso se va perdiendo, ¿sí? Y nosotros necesitamos nutrirnos de la energía vital y de los minerales y vitaminas de los alimentos. Entonces, si uno está constantemente recalentando eso, tampoco sirve. Y los niños tienen que consumir cosas frescas, cosas recién hechas. Yo siempre digo, no hagan stock, no compren mucho, cómprenlo de dos, tres días, vayan organizándose como para tener cosas frescas permanentemente, que sea más simple. Luego, vemos todo este tipo, ven un montón de elementos que hay, es impresionante, todo químico, químico, parabenos, los famosos parabenos, los barnices, los pegamentos, porque nosotros tenemos artefactos que dan calor, pero al lado hay cosas que tienen barnices, que tienen cosas y también eliminan vapor. Entonces, es preferible siempre, quizás, lo que dé calor, que es la cocina, la estufa, como llaman en el libro, tenerla no tan pegada a los muebles, buscar que esté más separado, o ahora, viste, que están separados. Viste, que está, oh, no. Yo creo que es mejor, porque tampoco no calienta los otros elementos. Me parece que esto también de la modernidad sirve, ¿sí? Así que, bueno, esto sería, entonces tenemos radiaciones, artefactos, es un pantallazo. ¿Cómo hacemos? Lo reemplazamos, de a poquito, ¿sí? Vamos reemplazando madera, cerámica, cosas de cerámica, vidrio, aluminio, no, perdón, acero inoxidable, vamos reemplazando cada uno de los elementos, ¿sí? Y para guardar, es otra cosa que yo uso mucho ahora, que, bueno, es, viste que se usa silicona, hay unas tapitas de silicona que se adaptan, porque yo antes, claro, yo era una, me consideraba moderna y todo, usaba el film, papel film, envolvíamos todo, ¿no? Qué barbaridad, nunca, nunca pensé que tantas cosas no podían hacer daño, entonces, en realidad, bueno, ahora ir convirtiendo, ¿no? Todos esos elementos que tenemos en la casa, ¿sí? A tarde, que sean menos. Bueno, esto como para, querías preguntarme algo de las cocinas, y todas esas cosas. Ay, no te escucho. Sí, sí. Ah, perdón, algunas preguntas, bueno, al final voy a decir todos los saludos, pero para no tardarnos, me preguntan, ¿sí? Acerca de eso, de cómo, cómo guardar en el refrigerador, ¿sí? Cómo se guarda en el refrigerador, que es lo más conveniente, sabiendo que no debemos de guardar mucho, pero algo que se deba de guardar, ¿cómo lo pones? El vidrio. El vidrio tapado con siliconas. Hay tapitas ahora. Lástima que no tengo fotos, pero yo, en el mercado ahora vienen como unas tapitas, viste que se enganchan, que son fáciles, diferentes tamaños, cuadraditos, he visto en el, en, ya. Aquí en, aquí en México tenemos vidrio y la tapa es de plástico duro, sin talatos, y hace, nada más hace vacío, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el recipiente es de vidrio, ¿ok? Muy bien. Este, y de las ollas, igual preguntaban, ¿qué es lo mejor? Hacer inoxidable o vidrio, o se pueden usar indistinto. Yo creo, bueno, es indistinto, vidrio, en ollas no vi, vi, puente, todo que uno puede hacer en, en el horno, así. Así es. Eh, pero las ollas son, me parece que, bueno, acero inoxidable, ¿no? Ok, muy bien. Yo creo que. Y algo bien importante, el, ¿cómo le llaman ustedes? Biberón, mamadera, los biberones de los niños. De vidrio, de vidrio. De vidrio. Ok. Tiene que volver el vidrio, ¿sí? Hay que regresar al vidrio. Con las pipetas de silicona, ¿sí? Y otra pregunta, que si puede guardarse en el refrigerador, el, las bolsas de Ziblock, estas bolsitas que tienen un. Esas tienen, ¿no? Sí, con un clip. Tiene que ser ese plástico que es duro, que no es flexible. Exacto, plástico. Rígidas. Rígidas. Ok, muy bien. Los que hablan de no, no tienen los contaminantes que se evaporen fácilmente. Exacto. El problema tampoco es la replicada, el problema es el calor, ¿sí? Por eso. Exacto. Si puedo mechar algo, eh, hay que tener cuidado con todos los envases, ¿sí? Exacto. Ok, porque. Muy bien. Otra pregunta. Un problema. Eh, exacto, eh, la pregunta iba a eso. Sí. Que sí recomienda, doctora, congelar, congelar pollo o carne en el en el congelador en bolsa de Ziblock. Yo creo que acá, acá te muestro otra imagen, ve que bueno, hablando de las, eh, de las botellas, sí. El, en el refrigerador, yo creo que es, eh, vidrio, se puede, perfectamente, hay vidrios aptos para, para freezer, y, 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 si no, esas, esas bolsas especiales para freezer, que no tienen salatos. Ok, muy bien. Y siempre congelar, claro, es mucho, eh, es decir, eh, siempre el producto, cuando los, eh, lo preparamos y, y frisamos rápidamente, va a haber una pequeña pérdida, tanto de vitaminas y minerales y todo, pero es mínima, es un quince, veinte por ciento. Por supuesto que no guardar cosas seis meses, ¿no? Póngale peca, tratemos de usar. Yo siempre digo, bueno, programen la semana, ¿sí? Una, dos semanas, porque uno también a veces las preparaciones, hace cantidad, la va poniendo y póngale fechas, póngale usar primero, dos, qué fechas tuvo, eso ayuda mucho también para no acumular, porque a veces acumulamos mucho, me ha pasado, ¿no? Exacto. En los freezers. Y se va juntando. Uy, se va juntando a veces con otras cosas que a tu año, ¿no? Ok, muy bien. Ok, y ¿qué nos comenta de ese slide, de las botellas? No, yo voy a hablar de esto, ¿no? Los viveranos, ojo, todos tienen PET, el famoso polietilén tetra talato, que por eso se llama PET, por eso se están buscando ahora envases plásticos, viste que dicen PET con el cruz roja, ¿no? Así es. Ay, y después bueno, los manteles, fíjate que antes era muy de moda, ¿no? Los manteles de vinílicos, muchas cosas usábamos, no se olviden también las sillas, ¿sí? Nosotros a veces usamos en la cocina todo, todos eran de vinílicos, ahora hay que usar tela, ¿sí? Exacto. Y hasta. Son prácticos, porque son higiénicos, viste, por los niños, todo, pero prefiero la tela, la tela nunca se va. Sí, así es. Y una pregunta que nos pudiera comentar un poquito más, ¿cuál es el daño de la, el PET en los biberones? ¿Qué pasa en neurodesarrollo? ¿Qué pasa con los bebés? Es que actúan, ¿no? Es que parte que es un tóxico que directamente produce gran desinflamación neuronal, ¿sí? Inflamación neuronal. Sí, ¿por qué? Porque el bebé todavía tiene una barrera hematoencefálica, es decir, está todo permeable. Yo siempre digo que los, el bebé humano, lamentablemente, hasta los dos años, si no hay intervención de un adulto, el bebé humano no sobrevive. Exacto. No es como un caballito, el potrillito, un ternero, todo, que ya enseguida camina y puede consumir, puede comer, se provee. El bebé humano es totalmente inmaduro. Entonces, hay que cuidarlo muchísimo, muchísimo, porque está todo en desarrollo. La palabra lo dice, ¿sí? No. A veces me duelen mucho mis colegas todos, que no cuiden esos primeros dos años de vida. Los mil días. Los alimentos, en lo que les damos. Ay, por Dios, puse en sentido común, se está todo desarrollando. Así es. Los químicos tienen que estar fuera de los niños, ¿sí? Así es. Los alimentos estos de bebés, que yo entiendo a las mamás, porque ellas hacen lo mejor para su hijo, cuando la publicidad le dice, esto es lo mejor para tu hijo, darle de comer esto, y darle esto, y aquello. Pero no ponen que la edad es a partir de los siete años. Acá viene un producto que da el danonino, ¿no? El famoso danonino. Ah, es acá también. Pero, ¿sabés que si vos lees la letra chiquitita, sabés lo que dicen? Porque tampoco no son tontos las empresas, porque se van, si no se comen unos juicios. ¿Sabés lo que dicen? Yo lo vi porque empecé a buscar lupa, lupa, en una parte muy pequeña, dice, para niños mayores de siete años. Mirá qué vivos que son, qué vivos. Pero en la publicidad, ¿viste? No hay imágenes, son animalitos, no ponen chicos grandes. Entonces, mamá, con un bebé pequeño, si te ponen que es lo mejor, que tiene nutrientes, ¿qué le vas a dar? Vos sabés que en el hospital nuestro, hace muchos años atrás, cuando empezó todo esto del danonino, hubo internado un bebé en el hospital más grande de pediatría, totalmente arruinado el riñón, ocho meses. Le daba seis a siete danoninos por día, el bebé. Dicen que las proteínas que hay de uno son de dos huevos. Era como, ¿cuánto comía? Cinco, como diez huevos por día. Diez huevos por día, por eso se la... Ok. Entonces, pues sí. Pero vamos, viste que nos estamos haciendo. Pero por eso es tan importante estas pláticas así, para dar información. A veces, cuando Lincoln empezó, éramos la doctora Leticia y doctora Emma Peterson, que en paz descanse su servida. Estábamos locas y era una exageración y éramos súper intensas, como ahora dicen, pero resulta que no. La información y la buena información como esta que nos está compartiendo nos empodera. Para poder tomar las decisiones y poder tomar... Es fundamental. La información. Por eso es esto. Hay un médico argentino, Cueto Ruá, el que generó todo lo que es la celiaquía infantil. Gracias a él, salieron las leyes y todo. Hay un video de él que él está sacadísimo, enojado, y habla de los cumpleaños asesinos. Porque acá en Argentina, lo que le dan en estos famosos lugares de espacios para jugar, que son los pelotecrios, en el momento de que hacen como un descanso, lo que ofrecen para darle a los niños, por favor, gaseosas en sobre todo, es tóxico. Entonces yo digo, ay, como nosotros como usuarios, qué mal que somos, qué mal, cómo no nos fijamos en ese detalle, de que cómo puede contaminar todo eso, en plásticos, en comidas sintéticas, todo lleno de químicos. Y me voy a ir un poquito más allá, y es al tema que quiero entrar, la limpieza. Todos esos lugares los cargan de cloro y de para que queden limpios, y lo entiendo. Y más ahora, ahorita, con el tema de la pandemia, ha habido una hipercarga de químicos por el temor a la infección, al contagio, ¿no? Pero, ¿qué nos puede platicar, doctora, acerca de los productos de limpieza? ¿Cuáles son los dañinos? Si funciona o no funciona el cloro, si es dañino, o con qué limpiamos, ¿sí? Claro, bueno, los productos de limpieza, lo primero que producen, porque tienen alcoholes, es la irritación de la piel, las dermatitis, es impresionante, se ve muchísimo. Aparte, les ponen tanto esas esencias químicas para perfumarlos, que también generan rinitis, lagrimeos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, también, todos esos productos es increíble. A ver si tengo imágenes acá como para ir viendo. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado por los químicos que traen esos productos. Entonces, claro, como bueno, nosotros usamos un montón de estos elementos en la casa, ¿sí? Entonces queremos tener lo mejor, ¿no? O más limpio, ¿no? Que fuera lo más limpio. Y entonces ahí ya, acá tengo. Ahora, pero el tema aquí, uno de los temas perversos es que nos han enseñado a asociar entre más huela bien, más limpio, y eso no es cierto. Y hablábamos que pueden usarse un montón de productos que son esencias, esencias naturales, ¿no? Exacto. Las plantas, miren, miren todo lo que tienen, son tensioactivos, porque por detergente genera espuma. Nosotros siempre decimos que lo que tiene más espuma es mejor, ¿no es cierto? Exacto. Pero son irritación de la piel, los ojos, la nariz, garganta, podemos buscar y dificultar respeto. Y somos malas amas de casa, porque yo siempre digo, me encanta mezclar detergente con lavandina. Exacto. Y es la peor mezcla, porque las que más salen vapores, ¿no? Exacto. Es redanino, y nosotros no nos estábamos dando cuenta. Los lustrafisos, mira, nitrobenzeno, puede producir leucemia y neurotoxicidad. Todos los desinfectantes tienen formaldehído, leucemia y cáncer. Las quitamanchas. Es así, y puedo decirte muchísimo, la mayoría son cancerígenos, lamentablemente. Así es. Y en acción aguda es la irritación. Es fundamental. Y vos lo ves, porque yo atiendo dice que yo llevo un mes de jubilada del hospital. Me jubilé. O sea, pasé al otro bando. Y mi trabajo es, tengo 32 años de médica de guardia, ¿no? Y la guardia aprendes mucho. Claro. La urgencia. Y vos sabés la cantidad de niños que vienen, a veces que vienen las madres con esas irritaciones en la piel agudas, que están todos brotando, cuando vuelven del cumpleaños o de un lugar así, de espacios de juego, qué sé yo. Claro, por la cantidad. Y yo antes no pensaba, dije, bueno, habrá tocado algo y todo. Y después, claro, estudiando, era lógico, porque como vos decís, es la cantidad de químicos que ponen. Así es. Hay muchas personas que no, que son susceptibles y enseguida hacen sus dermatitis y esas urticarias gigantes y veces esas edemas, lagrimeo, tos, ¿sí? Que cada vez se ve más frecuente. Y ahora más todavía, porque mi preocupación es ese alcohol en gel todo el tiempo. Ah, no, pues va al hígado, ¿no? Y bueno, antes del alcohol en gel, lo que apareció primero fueron las benditas toallitas. Toallitas. Uf. Esas que yo, niños, con unas llagas en la cara, en las manos. Porque en la escuela lo veo mucho, porque las usan mucho las maestras en los jardines infantiles. Sí, y ahora hay toallitas con cloro directo por el tema de la pandemia y el COVID, pero yo creo que, y eso es ahorita, yo creo que con eso terminamos, o sea, lo dejamos para el final. ¿Cuáles son los mejores o qué bondades tenemos en algunos productos naturales? Uy, mira, principalmente agua. Agua y jabón. Agua y jabón. Creo que es, y jabones, los nuevos, los que eran de antes, ¿no? Eran los jabones que se hacían con las saponinas. Las grasas. Las grasas. Con las saponinas, que es una planta que tiene como una nuez. Exacto. Y aquí en México, perdón, que te interrumpa, aquí en México se usaba, se hacía el famoso jabón de pan, que era jabón que se hacía con el cebo de la res o de la cerdo. Claro. Y era lo más, te quedaba la ropa blanca. Blanca. ¿Por qué? Porque la grasa con grasa se quita, entonces era una buena grasa, ¿no? Claro, no olía a sol radiante, que no sé cómo huela el sol, el sol porque no lo sabemos, pero bueno, es como regresar, ¿no? A buscar técnicas no tan agresivas, ¿verdad? Ahí yo te voy, los vamos a resumir en un, tengo acá un slide, que les va a hacer, por favor. Quizás que les va a quedar como imagen, ¿no? Acá, espera que, un poco, acá está. A ver, si se ve ahora. ¿Entró? Ahí está. Ahí es. No, ahí quedó el viejo, no, quedó el viejo. Espera que yo me... Ahí está. Espera, espera que yo ya te lo preparo. Mientras tanto, seguimos hablando. Claro, hay que usar el limón, el jabón, este tipo de jabones. Acá está. ¿Cómo era? Espera que... No sé si lo están viendo ahora o no. Sí, lo estamos viendo. Lo único que necesitas es proyectarla. Grande. No sé cómo hacer. Ahí está, ahí está. Ahí está. Vinagre blanco, bicarbonato de sódico, limón y bórax. Estos son los que se usan más para lo que es limpieza del hogar. Y para lo que es personal, yo creo que agua, jabón, es lo mejor. Es lo mejor y... Y un poquitito, porque esto es importante, muchos tenemos perritos o gatos o alguna más, sobre todo perro o gato, el bórax. Hay que tener cuidado porque el bórax... Hay que tener cuidado, sí, sí. Porque para las hormigas es re bueno el bórax, pero si el perrito se come el bórax, la va a tener mal. No, la hay que tener... Por eso te digo que igual he visto grandes movimientos y hay muchísimo en internet y en YouTube, gente enseñando cómo hacer productos de limpieza, cosmética. Exacto. Otra cosa, el aceite de coco. Hay que usar... Es muy bueno. En vez de pasta de dientes. Claro, pero no todos los días. Sí. Yo lo uso tres veces por semana. Sí, prefiero... Bueno, siempre las... Bueno, ese es un tema grande. Ahora yo sé que el tiempo es justo. Sí. Pero el flúor, eso es otro tema. Exacto. Es muy importante. Por favor, todas mamás, tías, abuelas que están escuchando, ojo con el flúor, ¿sí? Exacto. Porque el flúor ya está declarado y hay un montón de trabajos científicos que sabemos que es neurotóxico. Así es. Para adultos y para niños. Y además el flúor es, compite, porque son del mismo grupo con el yodo y tenemos una epidemia de hipotiroidismo y Hashimoto's y muchas veces el tema no es per se una situación autoinmune o deterioro de la tiroides, únicamente es que no le damos de comer porque el yodo no entra por todo el flúor, no requerimos flúor. Ok, voy a... Eso es importante también. Exacto. Voy a hacer una pausita para hacer algunas preguntas, doctora. Este, ok, saludos desde Colombia. Este, la pregunta, ¿la ceolita es recomendable para consumir, para quitar metal, me imagino, como tema de gelación? Yo creo que sí, yo creo que, pero siempre dentro del entorno de un protocolo, ¿sí? Exacto. No es que vamos a consumir. En general, yo no movilizo metales pesados en el cuerpo, como decirlo médicamente, si no tengo bien lo que nosotros decimos los órganos emulatorios, los que eliminan las cosas del organismo. Ok, piel, respiración, riñón y caca, catarsis, materia fecal, evacuación, o como quieran llamar. Pero eso es fundamental. Primero tengo que ocuparme de que esté todo bien eso, y recuerde siempre pensar en movilizar, porque el organismo es sabio, es una máquina perfecta, no es tonta. Entonces, si entra un metal pesado, no la vas a tener circulando, por eso yo digo a los colegas míos, que son un poco torpes algunos, que yo siempre les digo, los libros no muerden, agarren más los libros, vuelvan a las materias de primer año, fisiopatología, los médicos nos olvidamos de las materias de los primeros años de medicina. Claro. Porque es todo problema de metabolismo, y nosotros tenemos ahora problemas metabólicos. Así es. Materias de primer año de medicina, tenemos que volver a agarrar los libros. Y entonces, el organismo es sabio, entra a metales pesados, no las tiene circulando, por eso los análisis de sangre y de orina, de metales, no sirven. Yo veo colegas que piden análisis de orina. No, no sirven. Si no es una intoxicación aguda, no aparece. Exacto. ¿Por qué? Porque el organismo es sabio, el organismo guarda, en piel lo guarda, en hueso y en grasa. En grasa. Uno si quiere estudiar metales pesados es pelo, piel, perdón, dale con la piel, grasa y hueso. Nadie hace biopsia para metales pesados. Lo que hacemos es, forzamos en la inhalación y ahí sí pedimos análisis. Pero esto me parece que no tiene sentido en la infancia, no tiene sentido. No, no, no. Entonces, ojo, la ceolita yo la voy a usar en el entorno si yo estoy haciendo una desparasitación y si yo estoy en la última etapa de un tratamiento biomédico. O sea, con una, como mamá o padre, como con una dirección de un médico, porque hemos tenido situaciones muy desafortunadas en esa angustia del papá de sacarle metales y lo hacen, perdón, pero con la etiqueta que dice la cajita de la ceolita. Y hay cada cosa que, bueno, entonces dejarlo ahí con un protocolo biomédico, ¿correcto? Y siempre último. Yo sabía que me queda muy, muy grabado el esquema que tiene la doctora Clavero, María Jesús. Exacto. Es una escalera. Esto es paso a paso. No querramos subir la escalera de cuatro escalones porque nos vamos a caer. No, y el niño, si son niños, más se nos puede provocar. No, tenemos, claro, tiene que ir paso a paso porque eso es muy peligroso, porque yo sé que hay mucha angustia y es un tema que siempre los metales, las vacunas, el primero es motivo. Y yo siempre digo, olvídate. Exacto. Y desde el naturismo, yo aprendí con la doctora Bertina, sí, en la escuela de naturismo, que el organismo solito lo va a quedar. Si el organismo se empieza a sanar, el solito lo va a hacer. Sí, autorreparar. Exacto. Entonces, no forzamos. Tranquilos, estemos tranquilos. Ok, mira, Patty de la Garza, que desde México siempre ha estado con nosotros, dice, hablando del agua, del agua de entrada y de los filtros, dice, cuidado con el filtro a la entrada de la casa, pues esa agua limpia, todo lo que está acumulado en las tuberías. Ah, eso también, en casas viejas, sí. Es verdad. Porque tiene mucho. Gracias, Patty, por tu aportación. Bueno, acá todavía quedan propiedades con plomo. Exacto. Así es. Tenerías con plomo. Ok. Eso hay que tener cuidado. Ya hablamos del Ciblog, Verónica Laguna ya comentamos, salud desde Ensenada. Y Tai Keifu dice, si uso papel aluminio, ¿por cuál lado lo uso? ¿Lado opaco brillante? No, ninguno. Ni del opaco ni nada. No, no usamos papel aluminio. No. Servilleta, papel de, o sea, no, no usamos papel aluminio. Es que yo a veces digo, ay, a veces me todo el mundo dice, ay, pero Lili, así no se puede, no hay vida. Mira, aquí. De a poquito, de a poquito, yo entiendo que nos fuimos, pero bueno. Aquí en México tenemos algunos alimentos, como le llamamos pescado empapelado, así pescadito, pero ahora lo hacían en papel aluminio. Digo, no, hay que volver a lo antiguo. Papel manteca. En hoja, no, y todavía me voy más natural, querida Lili, en hoja de maíz, o sea, en hoja, o en hoja de plátano, alguna hoja, siempre en nuestras culturas hemos tenido que envolvemos con hojas, de alguna planta que no sea tóxica. Aquí en México, pues tenemos los famosos tamales, que los tamales se hacen en hoja de maíz, o en hoja de plátano. En algunos otros países de Latinoamérica que he tenido oportunidad de ir, lo hacen también en otro tipo de banano, hoja de plátano. Yo creo que es lo mejor en vez de papel aluminio. Lo único, no te quiero pinchar el globo, pero que no sean de agricultura tradicional. Ah, no, claro. ¿Por qué le ponen glifosato? No, no, no. Tenemos el problema. Bueno, supuestamente en México no tenemos glifosato, pero sí, exacto. Pero prefiero la hoja de plátano que la alimina. Mi esposo siempre hacía un pescado y siempre, él nunca quiso usar aluminio, sino compraba un papel madera que venía encerado. Que tenía como un papel encerado natural. O le poníamos aceite. Cera de abeja o aceite. O aceite. Exacto. Y eso también. Perfecto. Tenemos que volver quizás a usar este tipo de materiales, ¿no? Exacto, yo creo que es volver a lo antiguo. Y nos, desde Polonia, Irina manda saludar, que pronto va a haber allá un congreso. Sí, Miriam Delgado, para limpiar los baños, ¿cuál es la mejor preparación? Que queden limpios, desinfectados, ¿con qué jabón y agua? Bicarbonato y vinagre. Es impresionante. Se hace como, y después, bueno, si hacemos baño, baño, y usando guantes, protectores, y bien ventilado, con un poquito de bórax también. Exacto. Es impresionante. Es abrasivo, entonces hay que tener siempre poca cantidad. Ajá. Yaiseli dice dónde conseguimos lista de componentes que no se pueden usar, o dónde podemos encontrar, o alguna página buena. Sí, sí, hay páginas, están en todo lo que se llama tóxico, no, sería el producto de limpieza tóxicos. Hay guías enteras donde te dicen los elementos y qué produce, ¿sí? Hay un, yo ahora lo tengo anotado. Bueno, en tal caso te lo puedo acercar y para que puedan tener. Y sí, para poderlo reportar aquí. Sí, 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 sí. Hay guías, hay guías, lo mismo que las guías de todo lo que son de alimentos, ¿viste? Así es. En el código alimentario, nosotros tenemos un código alimentario, hay una guía. O sea, sí, exacto, yo tengo estas que son de los Environmental Working Group, que también ya lo tiene en español, y va sacando sus guías cada ocho meses, menos de un año. Yo creo que hay que entrar en esas páginas, sí, sí, están en todos lados. Y te da mucha información y lo interesante es que ellos sí trabajan mucho investigación así, qué alimento tanto tiene de tal pesticida, de tal herbicida. Exacto, sí, sí, sí. Pero es muy científico, muy profesional y muy seguro. Yo siempre, o sea, es lo que más guío y hay como lo tienes. Y en la OMS también, en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Mundial de la Salud, ellos tienen también guías ahí de tóxicos. Muy buenas, bien. Uno que dice tóxicos, y ahí les van a... Excelente. Pero en la Argentina nosotros tenemos, bueno, la ALMAT es la Asociación de Medicamentos, la que... Ellos tienen un apartado que es el Código Alimentario, y ahí figura todos los productos y todos los colorantes, conservantes, todo, y dice qué grado de toxicidad tiene sí o no. Muy bien, exacto. Paola también nos comparte, Paola Serena, agua, vinagre, limón, hablando de los productos de limpieza. También los aceites esenciales, como el tea tree, que están ahora, se están dando un poco más de valor a esos buenos aceites. Malaleuca. Exacto. Malaleuca. Exacto. Este, y dice, ok, este, bueno, filtro de ósmosis. Dice, tengo filtro de ósmosis en la ducha, también veo cuando mi hijo se baña, le salen unas manchas rojas, pero luego desaparecen en diez minutos. Nos dice Verónica Laguna. Bueno, esta te la paso y tú le comentas, te mandamos para que le compartas directamente. Este, lavar los platos, este, ¿cuál es el mejor jabón para lavar platos? Yo uso jabón blanco. Jabón blanco, ella dice, con jabón blanco. Perfecto. Sí. Vos sabés que la grasa es mejor que un detergente. Pues es que grasa con grasa se quita, con eso. Sí. Este, y pregunta Salin, dice, y para desinfectar las manos en la calle, en vez de alcohol, en gel, ¿qué podemos llevar? Yo creo que, viste, las aceites esenciales estos de melaleuca son muy buenos. Tener, preparado uno, ¿no? Tener su propio spray con algunos aceites esenciales. Tener ese eucalipto, también lavanda, ¿sí? Sí. Tener así pequeños individuales. Armarte tu propio spray. Sí, sí. Exacto. Acá, bueno, hay diferentes marcas, doTERRA, John Living, maneluca. Cualquiera de ellos que sea un certificado de calidad. Cualquiera de ellos. Estos son de otra marca, que trae cítricos, trae citronella, ¿verdad? Sí, citronella, eso es lo que te quería decir. Citronella también uso mucho en la casa yo. Exacto. Esencia de citronella. Esencia. Con agua. Es decir, infecto y aparte queda los mosquitos, controla bastante toda la parte. Exacto. Ok, vamos unas dos minutitos más. Nos preguntan con qué lavar, por favor, con qué lavar las vegetales, las frutas para consumo. Yo lo que hago es, primero, nosotros tenemos dos grupos de vegetales y frutas, orgánicos y agroecológicos, donde uno tiene proveedores y todo. Yo siempre, claro, eso todo depende de donde uno vive. Viste que para todos los que están en Argentina me mudé. Yo no vivo más en Buenos Aires, estoy viviendo en donde están las cataratas del Iguazú, en Misiones. Y nosotros tenemos ferias. Y aprendí mucho de los feriantes, porque yo una vez, cuando empezó todo este boom, hace 20 años, de las ferias y de comprar directamente al productor por la parte económica, que hubo tantos problemas acá en la Argentina, iba al Chaclar, me acerqué a una y dije, vi todas las espinacas, todas picaditas. Le digo, ay, qué pena que está. Y me dice, no, señora, vaya y compre siempre la que está picada o lo que está medio feíto, la que tiene medio deforme, porque quiere decir que no usan agrotóxicos, agrotóxicos, pesticidas. Ahí aprendí muchísimo de eso. Bueno, entonces, tenemos los alimentos agroecológicos y después tenemos lo de tradicionales, convencionales, o le dicen industriales. Hay que poner, yo cuando no consigo, entonces, ¿qué hago? Tengo un recipiente enorme, ¿sí? Donde coloco agua y por cada litro de agua es una tapita de bicarbonato. ¿Sí? Vos colocás todo eso, sumergís todo 20 minutos y después lo enjuagás. ¿Sí? Y frotás bien las superficies. En general, yo recomiendo, si la fruta no es de orgánica, hay que pelar todo bien. Hay que quitar, exacto. Hay que quitar todo lo que es la piel, porque ahí es donde se concentra más la cera y le ponen los químicos, ¿sí? Así es. Y otra cosa que siempre me olvido también a veces recomendar, recuerde, como nosotros recomiendo mucho los frutos secos, ¿viste? Como snacks, en vez de usar los químicos, los artificiales. Los frutos secos. No se olviden de que hay que lavarlos con agua oxigenada, ¿eh? Porque tienen hongos. Exacto. ¿Y dónde se guardan? Muy importante, ¿eh? ¿Y dónde los guardan? En vidrio, en vidrio, en recipiente de vidrio. En vidrio, en la heladera. Y en la heladera. Exacto, en el refrigerador. Todas las semillas también. Todo. Todas. Y recomiendo, trato de acordarme también, de las frutos secos también hay que poner un recipiente, una tapita de agua oxigenada, la dejamos 20 minutos, enjuagamos y ya estamos tranquilos de que no tienen hongos. Hongos, exacto, eso es muy importante. Claro que sí. Este, pregunta, este, dos preguntas más, el champú de bebé, que con qué le lavan la cabecita al bebé. Ay, con jaboncito, ¿para qué quiere champú un bebé? Con agüita nomás. Con agua, ¿verdad que sí? Claro, ¿qué necesita? No, no necesita. No necesita. Los bebés tienen el olor al cielo. Claro, ¿no? Todo se absorbe, están en desarrollo. Es un sentido común, Ceci, hay que enseñarles a nuestras mamás, pensalo un ratito. Pensa, y sentido común. Y ahí se te abre un mundo. Exacto, y a veces tenemos que dejar a Doctor Google o el Ziplex fuera y pensar qué hizo mi mamá o mi abuela, si tienen la oportunidad de tenerlas todavía. Porque eran otras cosas, ¿sí? Ok, muy bien. Muchas gracias, Sirey. Gracias por la información. Marjorie Delgado, Dulce Luna, Doterra se puede usar. Sí, Doterra tiene muy buenos aceites. Por favor. Y también quiero decirles, cuando yo siempre hablo también de cómo cuidar el aire, las plantas. Es fundamental. Exacto. Hay muchas plantas que son desintoxicantes y absorben benzenos y todos esos vapores de químicos. Excelente, eso es cierto. El que dice la lengua de suegra. Lengua de suegra. O sable. Para algo, seremos buenas, ¿verdad? Lazo de amor, eso viste que son esas hojitas. Hay muchas plantas que son muy importantes tener adentro, en casa. Los mejores filtros biológicos. Los mejores filtros, sí. Así es. Menos mal que lo digo. Qué bueno. Bueno, pues creo que una pregunta, varias preguntas que sí se va a quedar guardado. Sí. Se queda grabado aquí en la página de Facebook de Linca y lo pueden ver las veces que quieran. Si tienen más preguntas para la doctora Lili, con muchísimo gusto, mándenlas y nosotros se las hacemos llegar. Y si quieren algo más. Es un pantallazo. A veces cada tema es para hablar dos o tres horas de cada cosa. Doctora, claro que sí. Nada más su correo, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Dónde te pueden enviar alguna información? Mi correo es ninamoru, 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 a ver, déjame, y si no, para ponerlo ahorita en aquí. Ninamoru, moru, arroba gmail, gmail.com. Entonces, cualquier cosa. Mi segundo nombre, mi nombre de bautismo, Nina. Ah, ok, excelente. Entonces, nosotros lo ponemos en la página. Este, Julio, Julio, este, no, Julio Salazar. Saludos desde Perú. Muchas gracias, Ceci y Liliana, por tan buena información. Este, gracias por responderlo. Y voy a poner la, las páginas que comentamos de las, de las páginas de referencia de las listas de tóxicos. Yo creo que en breve ya voy a tener en Instagram. Yo tengo, pero no sé usarlo, pero ya, 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 ya. Y voy a empezar a mandar pequeños videítos de todo lo que es carga tóxica ambiental. Claro, pequeña información, vamos a, yo quiero, es fundamental, porque yo siempre digo que los padres más informados tienen hijos más sanos. Exacto. Bueno. Hay que ponderar a los papás, ¿sí? Los médicos intervenimos en muy poco ratito. Yo siempre digo que, yo tuve un profesor que siempre nos decía, el primer médico de un hijo es su mamá. Así es, exacto. Porque lo conoce, ¿quién mejor que no conocer a su hijo si no es su propia madre? Exacto. Entonces, el primer, el que va a intervenir siempre va a ser la mamá. Entonces, a esa mamá, a ese papá, yo tengo que informarlo. Así es, empoderarlo. Es el que está las 24 horas. Así es. Lo hay que empoderarlo, hay que escucharlos. Es, creo que es fundamental. Los médicos tenemos que escuchar a los padres, ¿viste? Que no lo escuchan, ¿viste? Que a veces vos ves en las prácticas que habla el médico, y chao, y se fue y cerró la puerta, y el padre quedó, y yo no, a mí, yo, mi práctica es al revés. Exacto. De lo que me nutro, de lo que me informan los papás. Si ellos están todo el día con el niño. Claro. Lo conocen. Y a veces pasa que vos das una indicación y me dices, ¿sabes qué a él le hizo mal? En biomedicina, me pasa, ay, no todos los niños responden igual, no, por eso no existen los protocolos estrictos. Otra cosa, yo sé que a veces se pasan los tratamientos entre las mamás, no es lo mismo para cada niño, ojo. Hay individualidades, mami, no hagan macabas. Como la huella digital, cada uno. Bueno, doctora, pues aquí podemos estar, esta es la primera de muchas, tenemos muchos temas que cortar esta tela. Muchísimas gracias, siguen los saludos de Verónica, este, como, y voy a mandar las preguntas. Gracias, muchísimas gracias por su tiempo y, pues, qué gusto verte y verte bien. Gracias, gracias. Que estén muy bien y nos vemos en unos 15 días. Un beso, cariños a todos, donde estén, todos, que disfruten, disfruten la vida, que es hermosa, que hay que vivirla. Libres de tóxicos. Muchísimas gracias. Hasta luego, doctora. Bye.